Llevese uno usted para que lo vaya a poner usted. Un zancudo. Va Miguel. Me asustó. Así es de que bueno vamos a un nuevo video a ver como nos va verdad. Si no se bañan, si se bañan o no se bañan. Si va a participar Nelly. Si, con la mía Mercedes Mateca. Va. Si, ahí están jugando. Bienvenidos a otro nuevo video de... Vamos con el juego de la pirámides con agua. Bueno, ahí va a explicar Sandrita cómo va a ser el Disney verdad. Venga a explicar. Venga a explicar. Venga a explicar. Chío. ¡Ay, Miguel! Ya va para adentro, ahí es el tiro. No, ya sé ya. Ajá, va. Entonces... En este caso vamos a jugar el juego de los bases. Ajá. Que vamos a ir por pareja y vamos a llevarnos en la frente a hacer una pirámide al otro lado. No. Ajá. Sin botar. Sin botar. Porque llevan agua, ¿verdad? Ajá, porque... ¿Y cómo van a hacer para agarrarles? Mi pregunta. No, con la frente pues ahí. ¿Con la frente lo van a agarrar? ¿Qué? ¿Qué? San Antonio del monte. Ay, pata, no se va a bañar. ¿A agarrarlo, no? ¿Bien? Sí, con la frente dice. ¿Con la frente? ¿Los dos? ¿Y cómo lo van a agarrar? Ay, me vamos a agarrar los dos porque así le hacen. Ajá. Vamos a agarrar. Sí. Va. Es que los dos... Con la frente. Es que la breve no tiene mano. ¿Y cómo? ¡No! ¡A prensarlo! ¡Los dos! ¡Lo van a prensar! ¡Los dos! ¡Lo van a prensar! ¡Usa la cabeza! ¡Pues sí! ¡Pero es una cabeza! ¡Pero es una cabeza! ¡Pero es una cabeza, mami! ¿Usa la cabeza, mamá, dijo? ¡Va! ¡Pero que va! ¿Qué? ¡Yo es con Miguel! ¡No! ¿Quién va? ¡Va! ¿Y la van a hacer aquí, verdad? ¡Va! ¡Ya vamos! Pero que no primero uno... ¿Van? ¡Van dos a dos o uno por uno? ¡Echo! ¡Vamos a ir ahora a ver! ¡Ah! ¡Va! O sea que ahorita va ahí... No, pues dale que no lo entiendo todavía. Vamos a volver a llenarlo Vamos a traer de nuevo ¿A dónde vamos a ponerlo? ¿Lo ponemos allá o aquí? Aquí, de ahí voy a estar Vamos a ver ¿Van por pareja? ¿No dice? ¿Quiero ver? ¿Pulse? Vamos a ver ¿Será? ¿Quién quiere tener un barco duro? Sí, como es un barco duro Vaya, alcancen uno de esos ¡Sí, se puede! Intenten Intenten Vamos a hacer la pirámide allá y ellos allá Va, espérense, se van a intentar Vamos a intentar Espérense, vamos a ver Vamos a ver Si ellos pueden ¿Sí se puede? ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? ¿Cómo? ¿Se puede o no se puede? Ya sé cómo lo vamos a hacer 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 ahora sin agua sin agua ahora sin agua ay, le cae no se puede poner está muy bajito ahí va, ellos agarrándolo ellos agarrándolo ah, le ganaron le ganaron le ganaron bueno, fantandita fantandita para ver si mejor te llevas con la boca ajá, creo que así es con la boca ajá, que la boca no pasa a ver si a ver si lo traje así si bueno, van a seguir ustedes si no, si no, con la pura con la boca así cada uno pone los deditos ah, pues sí pero dos que pasen nomás ahorita con la boca bueno, entonces vamos con pati y jose bueno, entonces ahora lo van a hacer solos a un solo lugar porque allí me hicieron trampa yo de aquí para allá para acá y no hay avance para donde agarrar va vamos a ver vaya, vamos a ver un poquito atrás ahí tiene que estar detrás de la par porque allí con la boca lo van atrás con la boca así ajá ¿qué está haciendo? no, no se vio no se preocupe que no se vio no se vio la trampa bueno, miren que difícil fue el juego realmente se miraba fácil pero no se pudo ¿verdad? ajá así es de que bueno este hasta aquí vamos a llegar con el video ¿verdad? estas son las locuras del unido ¿qué? ahí se salió la locura ya está estas son las locuras del unido no, 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 no no, no, no no, no no, no hoy sí se la hizo Miguel enemigos hasta la muerte bueno entonces con esto nos despedimos y decimos saludos bendiciones para todos ¡no! ¡no! ¡Gracias!